Para que le voy a dar Para que le voy a dar Y suerte que llevaste El sol salió temprano en la mañana Después ya se escondió Y un viento dio tapar Tomó un camino extraño, extraño hacia vos Llueve en la casa y no llueve afuera, mi amor Me entiendo a lo que pasa Porque solo en nuestra casa llueve Llueve en la casa y ni te das cuenta, mi amor No entiendo a lo que pasa Porque solo en nuestra casa llueve Llueve en la casa y no, no te das cuenta, mi amor No entiendo a lo que pasa Porque solo en nuestra casa llueve Llueve en la casa y no, no te das cuenta, mi amor No entiendo a lo que pasa, pasa Que solo en nuestra casa llueve Que si todo lo que digo está de más Y que si todo lo que hablo está de más Y que si todo lo que explico está de más Y que si todo lo que canto está de más Llueve en la casa y no, no llueve afuera, mi amor No entiendo a lo que pasa Porque solo en nuestra casa llueve Llueve en la casa y no, no te das cuenta, mi amor No entiendo a lo que pasa Porque solo en nuestra casa llueve Llueve en la casa y no, no te das cuenta, mi amor Llueve en la casa y no, no te das cuenta Llueve en la casa y no, no te das cuenta, mi amor Llueve en la casa y no, no te das cuenta, mi amor Llueve en la casa y no, no te das cuenta, mi amor Llueve en la casa y no, no te das cuenta, mi amor Llueve en la casa y no te das cuenta, mi amor Llueve en la casa y no te das cuenta, mi amor Llueve en la casa y no te das cuenta, mi amor ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.